Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las Breves de la Zona. Yo soy Carmen Martínez y te presento la información. Para el gobernador, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, el consenso pendiente para echar adelante el zapotillo es sólo sobre la altura a la que quedaría la presa. El mandatario aceptó que existe la posibilidad de que se suspenda, pero confió en que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, avance en el análisis del proyecto y no se detenga. Sobre el acueducto, aseguró que el proceso jurídico que se mantiene con Avengoa, que renunció al proyecto en el año 2017, puede permitir que se haga alguna otra licitación. A diferencia de las autoridades de Zapal, el gobernador aseguró que se trabaja en un plan B de no realizarse el zapotillo, pero que este no existe actualmente. El tema es 80 o 105 metros. Para León ya es lo mismo que sea 80 o 105 metros, ya es un tema más de Jalisco. ¿De qué depende esto? El consenso es que si se hace 80, a través de unos diques no se inundaría uno de los poblados. Y eso yo creo que es a lo que se refiere el presidente, que ya se tome la decisión, si se va 80, se hagan los diques, si no se inunda este poblado de Temaca, o si se va 105, se reubica a la gente. Eso yo creo que es a lo que se refiere al acuerdo. En todos estos dos escenarios, ya está fuera Guanajuato, en el sentido de que no es territorio de Guanajuato. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin, creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. En el último año, la corrupción en Guanajuato ha aumentado, al registrar alrededor de 200 investigaciones por peculado en la Fiscalía General del Estado. Así lo reveló el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Román Méndez Navarrete. En entrevista en la capital del Estado, a donde llegó para participar en la inauguración del Congreso Interestatal de Órganos de Control, señaló que la mayoría de los casos son contra funcionarios municipales y solo el 10% están relacionados con servidores públicos estatales. Indicó que de las 200 carpetas de investigación que tiene la Fiscalía General del Estado, cerca de 20 ya han sido resueltas. El pasado viernes 9, una nota en un medio nacional señalaba que las cantinas de la ciudad de San Miguel de Allende, ubicadas dentro del Centro Histórico, habían recibido amenazas de extorsión. Específicamente, cinco establecimientos habrían recibido maletas que contenían dosis de droga y que deberían comercializar en 22 días. El día de ayer, los supuestos dueños de estas cantinas publicaron un comunicado donde señalaban que nunca fueron extorsionados. Más tarde, los propietarios se deslindaron de esta publicación e incluso señalaron que era algo que les perjudicaba ya que en ningún momento dieron su autorización o habrían omitido una opinión sobre el tema. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Quédate pendiente de todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Y más tarde, ve el siguiente bloque informativo presentado por Bani Jaramillo.